En años exteriores a los adolescentes, a aquellos muchachos que están en las universidades, en los liceos, en las escuelas, se les habían quedado las tablas, las canaimitas, nunca. Mientras que con la revolución, eso es otro logro más. Las viviendas que se han construido, otro logro más. Por esa visión humanista, obrera, un hombre, un ser humano extraordinario. Comandante Chávez, por él y por nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos, nosotros estaremos aquí, rodilla en tierra, el 6 de diciembre, al toque de Diana, yendo a los centros de votación. Tenemos que seguir con el legado de nuestro comandante y qué mejor que él, de Elías Agua, para continuar con ese legado, para que defienda, para que haga nuestras leyes dentro de la asamblea. Para asamblea como sea, por Venezuela, para asamblea como sea, para asamblea como sea, con Hugo Chávez, para asamblea como sea. Somos Pueblo Valiente.